Hola, hola mis amigos, bienvenidos a mi canal Ricos Postres y Más. Mi nombre es Conchita y me da mucho gusto que me acompañen el día de hoy. Y comenzamos. El día de hoy vamos a aprender a hacer dulce de leche usando nuestra Instant Pot y van a ver que fácil es. Puede ser que algunas personas la conozcan como dulce de leche, cajeta o también hasta caramelo. Por si tú no lo sabías, la lechera vende dulce de leche y así es como se ve. Nada más que aquí en los Estados Unidos es un poco más cara, pero el día de hoy vamos a aprender a hacer exactamente lo mismo usando la Instant Pot. Puede ser que donde tú vivas no encuentres la marca de la lechera, pero el día de hoy aquí les estoy mostrando dos diferentes marcas. La lechera y esta que está aquí que se llama Baker's Corner. No importa qué marca uses, aquí el punto es de que tiene que ser leche condensada. No se vayan a confundir con la leche evaporada. Voy a hacer un experimento usando estas dos diferentes marcas, pero como le voy a quitar la envoltura a cada lata, las voy a marcar. Para a la hora de abrirlas saber cuál es cuál. Esta marca que tengo aquí es Baker's Corner. A mí en lo personal no me gusta preparar el dulce de leche así directamente en las latas. Tengo un video donde les enseño cómo prepararlo usando latas especiales, perdón, frascos especiales para la Instant Pot. Y esta es la marca, vienen en diferentes medidas. Y cuando les digo que es especialmente para la Instant Pot es porque son frascos que resisten temperaturas altas. Voy a usar la Instant Pot número 6 y también la rejilla que trae la Instant Pot. Metemos las latas y le vamos a agregar agua. Le puse el total de 12 tazas de agua y como pueden ver quedó un poquito más arriba de la mitad. No se les olvide poner la válvula donde dice Ceiling y tapamos nuestra Instant Pot. Presionamos el botón donde dice Pressure Cook o puede ser que la tuya diga manual. La vas a poner por 40 minutos y la vas a dejar en High Pressure. Y desactivamos el botón donde dice Keep Warm. Así la vamos a dejar, ya no le vamos a hacer absolutamente nada. Después de que pase el tiempo, vas a dejar que saque la presión en forma natural. No la vas a tocar y así la vas a dejar. Después de que sacó la presión en forma natural, la dejé como por media hora más. La apagué completamente y ahorita lo que voy a hacer es revisar cómo están las latas. Y tengan mucho, mucho cuidado a la hora de sacarlas porque está súper, súper caliente todavía. Las voy a sacar y las voy a dejar afuera de la Instant Pot hasta que las latas estén completamente frías. Y ahora sí, vamos a abrir las latas. ¡Tarán! Y aquí tenemos nuestro famoso dulce de leche. Y miren nada más qué ricura tenemos aquí. Ahora sí, ya está listo para preparar unas deliciosas empanadas. Me gusta la consistencia y el color. Así es que, ¡vamos bien! Si gustas, aquí en el canal tengo una receta muy, pero muy rica para preparar empanadas de cajeta. Quedan deliciosas, te las recomiendo. Abajo en la caja de descripción te voy a dejar la dirección de ese video. Y esta fue la marca lechera. Ahora vamos a abrir la Baker's Corner. ¡Vamos bien! Y aquí tenemos nuestra otra lata de dulce de leche. Ahora vamos a ver qué tan cremosita quedó esta lata. Mmm, yummy. Tiene un olor bien rico. Así como los dulces de la marca Vaquita. No sé si ustedes los han probado. Pero así tiene ese olorcito. Y también está súper, súper cremosita. Y ahorita la vamos a probar también para saber cuál es la mejor. Cuál tiene mejor textura y mejor sabor. Puede ser como que esta tiene un color un poquito más fuerte, pero no sé. Puede ser que sea nomás mi imaginación. ¿Ustedes qué opinan mis amigos del color? Y de sabor mis amigos, pues están casi igual. Pero a mí me gustó más la lechera. Así es que aquí va a ser cuestión de gustos. Y si es tu primera vez que me visitas y todavía no eres parte de este canal. Te invito a que te suscribas. Me despido de todos ustedes. Y si Dios nos lo permite, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!